¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Néstor Ewan y este es el canal de Zona Alternativa. En este vídeo vamos a hablar del tema de música. Les quiero hablar sobre una de mis bandas favoritas. Se llama Flotation Toy Warning. Ellos son una banda británica que están fichados bajo la famosa disquera Tally 3, la disquera francesa. Flotation Toy Warning es una banda bastante interesante. Mezcla varios estilos y subgéneros. Por ejemplo, mezcla el estilo de Baja Fidelidad o Lo-Fi, el Po Barroco, el Rock Progresivo, el Rock Espacial Space Rock y el Rock Psicodélico. Y como consecuencia, crea un estilo bastante original y fresco. De hecho, su música es muy distintiva y yo en lo personal no conozco a otra que se le asemeje mucho. A lo mejor les pueda recordar un poquito a Neutrack Mill Hotel, a The Flaming Leaves, a Radiohead, a Grizzly Bear o alguna otra banda de rock progresivo. Pero la verdad es que Flotation Toy Warning logró buscar su propia identidad y creó un sonido bastante espectacular. Y este hermoso estilo se ve reflejado en su primer disco, su disco debut, A Buffer's Guide to the Flying Deck, del 2004. Lo que me encanta de este disco es su atmósfera teatral. Sus letras te invitan a navegar por diversos mundos surrealistas. En cada canción el vocalista te invita a formar parte de estas historias. Y la verdad, la experiencia es muy satisfactoria. La música es muy grande en un cuente, tiene varios instrumentos desde violín, piano o alguna que otra trompeta. Escuchar el disco completo es una experiencia única. La verdad se lo recomiendo ampliamente. Este disco en particular, personalmente yo lo recomiendo como una escucha obligatoria. Yo considero este disco una obra maestra infravalorada. Uno de los motivos por los que pasa esto es porque la música de Flotation Toy Warning es bastante lenta. Y bueno, entiendo que si lo escuchas por primera vez te puede resultar aburrido o hasta un poco desesperante. Pero realmente esto no quiere decir que el disco sea malo. Al contrario, esto le da mucho más fuerza a la emotividad de disco. Lo que pasa es que Flotation Toy Warning es de esas bandas que tienes que dedicarle muchas escuchas para poder descubrir la belleza que ella hace en las melodías. Antes de finalizar con este vídeo, me gustaría hablar sobre alguna de las canciones. Una de mis favoritas es la de Pops a Rezar Chinobliver. Esta canción tiene un coro dramático que llama mucho la atención. Al principio te puede causar mucho ruido. Pero cuando la escuchas más y más, te vas a acostumbrar a esos gritos dramáticos. Le da un toque más trágico a la canción. Y la verdad es que escuchar es un deleite. La otra canción que yo considero una de las mejores que se han hecho de rock en los últimos 20 años, lo es sin Carolina Fordrosky. Esta canción es rock progresivo. Tiene varias etapas, tiene varios desarrollos y me encanta cómo conjugan todos los elementos desde la guitarra, la batería, incluso elementos de sonidos digitales. Todo o todo está bien construidos. Cada sonido tiene su propio protagonismo y eso me encanta. Otra de las canciones que me encantan es una bastante corta. Es la de Made by Teenie Boxes. Esta canción es bastante cortita, pero condensa muy bien el estilo en general de todo el disco. Tiene una letra bastante surrealista, donde básicamente te da la bienvenida a una fiesta surreal, donde hay unicornios y otros seres fantásticos. Y te dice que te puedes sentar. Y luego escuchas las trompetas, los coros. Es bastante hermosa la canción. Me gustaría igual mencionar a la de Donald Plassans. Esta es quizás la canción que más conflicto les puede causar a muchos al principio. Porque esta canción no tiene tanta variedad sonora como las otras. Y eso no la hace mala. De hecho, diría que es una de las más fuertes de este disco. Y bueno, ya casi por terminar, me gustaría hablarles de Even Fantástica. Esta canción es hermosa. Los primeros minutos, entiendo que a algunos les puede causar un poco de ruido, les puede molestar la guitarra ruidosa. Pero ya a la recta final de la canción es cuando todo se libera, alcanza su clímax. Es una experiencia fascinante. Se lo recomiendo mucho. Me gustaría saber su opinión sobre este disco. La verdad, creo que este disco merece mucha más atención. Es una pena que haya pasado totalmente desapercibido. Me gustaría conocer sus opiniones y si les gustó, que lo compartan. Lo harían un gran favor. Hasta pronto. Cuídense. ¡Gracias. ¡Gracias. Comunicato, Pikacan Kizán 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 Kizán.